Música de rey Gracias mi hermano, hizo así He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche en un lugar Quiero darme la luz que vivan Quiero darme los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se abran los gritos de mi hija Escúchame He creado un ángel verde y gris A ver si hay un bajito por si está Le busco por la calle Camino otra vez mucho de mal Si tú no estás A ver si tengo que estar de tripas por A ver, a ver, a ver, a ver A veces pienso con estas que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen No estés triste, nene Que esta realidad es solo un chiste de mal gusto Y que del tamaño del infinito te gustó A veces subo a la azotea A mirar las nubes y veo Aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me acuesto, pienso en ti Y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas A veces ando la pana Y en todas las señalizaciones de tránsito Me sonríe tu cara Me extrañeo, luego vuelvo a mirar Y me digo estoy delirando Aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre Te imagino en mi camino Que me tocas la puerta Y cuando abres mi vecino A veces sueño Que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo Y lo enseñamos a decir gracias He creado un ángel de petis A veces lado bajito Por si está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Si tú me ves A veces tengo que hacer De tripo el corazón